Mi corazón rompía en llanto pensando que no había uno digno Mi corazón rompía en llanto pensando que no había uno digno Más el Cordero, el que murió, fue el mismo que resucitó Fue aquel que nos compró y con su sangre nos rescató Que todo está largo en el que está en el trono Que todo está largo en el Cordero de Dios El que tiene el poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza Que todo está largo en el que está en el trono